... Señoras y señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Una jornada más desde el conjunto monumental de la Alcázar a una nueva jornada, la segunda de Vinnoble 2014. Ya lo saben, el salón de los vinos nobles, generosos, licorosos y dulces especiales. Octava edición que después del parón de 2012 se ha recuperado por parte del ayuntamiento y que está recibiendo una excelente respuesta de público, especialmente del sector periodistas especializados, sector profesional relacionado con el mundo del vino. Hace tan solo unos instantes que hacíamos nuestra entrada por este patio San Fernando en el que nos encontramos y en la entrada a este salón no se pueden imaginar la cantidad de público que esperaba para disfrutar de esas 700, más de 700 referencias de vinos de prácticamente parte de todo el mundo, de 17 países, más de 20 regiones vitivinícolas. Ayer tuvimos una jornada inaugural ciertamente excelente con contenidos interesantísimos, catas comentadas, ese show cooking que entre otros nos ofreció el chef jerezano Ángel León con vinos maridados también que sirvieron para maridar su gastronomía del marco de Jerez. En definitiva, cosas interesantísimas. Ya saben que realizamos un especial de dos horas y media. Hoy les vamos a acompañar hasta las dos de la tarde. En esta jornada de lunes 26 de mayo, entre otras cosas, vamos a tener la ocasión de disfrutar de una catacomentada que ha tenido lugar en la mezquita a las diez y media de la mañana, en lo que ha sido calificada como la añada perfecta por Vintage 2011. Sin ir más lejos, la Master of Wine, Jansis Robinson, alababa este vino portugués. Así que estaremos muy atentos dentro de unos minutos a lo que se contaba, como decimos, en la mezquita. También conoceremos distintas catas comentadas como la de Pedro Jiménez, la esencia de Montilla Moriles y mesas redondas muy interesantes. Sin ir más lejos, la que ha convocado a cuatro grandes especialistas, a las periodistas del mundo de la enología, también del mundo gastronómico. Nos estamos refiriendo a Víctor de la Serna dos veces, Premio Nacional de Gastronomía, Andrés Proenza, como saben, periodista, autor de la guía Proenza, Carlos González, el director de la guía Peñín o José Luis Murcia, entre otros. Por tanto, son parte de los contenidos que vamos a intentar ofrecerles durante esta soleada mañana. Corre, además, una magnífica brisa y estamos aquí realmente bien. Esperemos que se prolongue durante estos días esta bonanza meteorológica. Dicho esto, vamos a presentarles ya a nuestra primera invitada de hoy. Ella es una conocida habitual, diríamos también, amiga del programa de la Viña a la Mesa, que emite esta casa los miércoles. Es María Eugenia Herrera, la responsable de comunicación de VIN y que, evidentemente, está presente en este vinoble en el que hay una destacada presencia de vinos del marco. María Eugenia, buenos días, bienvenida. Buenos días, sí. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, viviendo una jornada, hablábamos off the record, que ayer, la verdad, se superaron todas las previsiones, porque es comentario común de todos los stands, de todas las bodegas, que prácticamente no se paró durante toda la mañana. Desde primerísima hora de la mañana, incluso antes de tiempo, a las nueve y media, ya estaba la puerta con una fila numerosísima de personas interesadas en asistir a esta feria, con lo cual, bueno, pues algo muy positivo para todos, ¿no? Yo sé que, en este caso, Harveys, todo el grupo VIN, está ofreciendo cosas muy importantes, pero sobre todo, luce, porque se otorgaron hace poco los premios International Wine Challenge, luce tres magníficos medallas de oro en el stand. Pues sí, como todos los años, siempre competimos con nuestros vinos más ilustres, por así decirlo, ¿no? Con nuestros vinos más viejos que tenemos en nuestra casa. Y, como dices bien, pues sí, contamos con tres medallas de oro. Como sabes, en la International Wine Challenge hay una segunda convocatoria a estas medallas de oro. Y, bueno, uno de ellos consiguió medalla de oro y trófis, que es el mayor galardón que podamos conseguir. Estamos hablando, sobre todo, bueno, pues del palo cortado, del oloroso y del Pedro Jiménez, que es el último y el que ha conseguido ese trófis, con lo cual estamos, una vez más, muy orgullosos de nuestras marcas. Nosotros también estamos muy orgullosos de todo lo que está aconteciendo en este vinoble, entre otras cosas también en este set de Onda Jerez, porque si ayer, por ejemplo, una bodega del Marco, Sánchez Romate, nos presentaba el nuevo formato de la botella de la Montillado NPU, en esta ocasión, cosa que agradecimos porque nos dijo que era presentación en exclusiva en este vinoble y en este programa, hoy no hacemos, o hacemos lo propio también con un vino que se va a lanzar al mercado y que es muy especial y que nos gustaría que nos comentaras, agradeciéndote también desde tu responsabilidad que hagas esta presentación también a través de la pequeña pantalla. Sí, por supuesto. La verdad es que, bueno, vamos a tener la ocasión de, además de presentarlo, pero luego tendréis la ocasión de poder, bueno, asistir a una cata, digamos, en directo, que creo que tiene nuestro enólogo el compromiso en el próximo mes de hacerlo allí en vuestro estudio. En plato, sí. Con lo cual, bueno, pues vais a tener la oportunidad de ver las dos versiones, ¿no? Pero en este caso vamos a presentar, o vamos a presentar una marca nueva en nuestra empresa que se llama Harveys by Signature. Bueno, como veis, aquí tenemos la representación de la botella. Por así decirlo, nuestra empresa en Harveys intentamos siempre, pues somos pioneros en el mercado británico, intentamos siempre desarrollar nuevas marcas e innovar, ¿no? Es nuestro objetivo primordial, ¿no? Para ello tenemos un equipo magnífico en la bodega, ¿no? Y, bueno, tenemos unos soledajes maravillosos que es lo indispensable e indiscutiblemente lo necesario, ¿no? Para sacar una marca al mercado. En este caso vamos a presentar un 12 años, es un cream, es un oloroso dulce, pero tiene soledajes de oloroso de 12 años de envejecimiento en botas. Y, bueno, le llamamos Harveys by Signature porque es una nueva expresión para el mercado y cuenta con la firma de nuestro magnífico enólogo, don Manuel Alcárcel, que en este caso es nuestro winemaker y es la persona responsable de conseguir estos caldos tan maravillosos para este mercado que hoy en día es pionero en vinos de Jerez. Y si me permite el vidrio, la botella también preciosa, muy estudiada. Hablamos de botella de medio litro, de 50 centilitros. 50 centilitros, que es lo que estamos trabajando sobre todo para el formato Bors y también para el formato Harveys fino. En este caso es una botella de 50 centilitros, pienso que es muy esbelta y muy elegante. Y la botella es transparente porque queríamos, bueno, pues que el cliente, el consumidor pueda ver más allá, ¿no? De una botella tradicional, ¿no? Y ese color tan especial, ¿verdad? Y este color ámbar dorado, oscuro, que bueno, que tiene unos destellos maravillosos que pueda ser definido directamente y que el consumidor pues tenga, bueno, sea atraído sobre todo, ¿no? Por este maravilloso vino. En cuanto a las cualidades de este vino, organoléctrica, muy rápidamente, porque es un vino muy especial. Es decir, hay que probarlo, hay que verlo. Bueno, para ello estamos en nuestro stand, que es el número 22, la primera planta del palacio, con lo cual estamos encantados de que todo el mundo venga y algo que quiero decir, bueno, pues que el vino lo presentamos ayer y verdaderamente ha sido un honor y un placer para nosotros que vinieran muchísimas personas a acatarlo y a lo largo del día y de la tarde la gente llegaba preguntando por, oye, quiero probar ese Harveys by Signature porque he oído hablar y eso de que todo el mundo hable de nosotros, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no? Y es un placer. Es un vino, bueno, que a la nariz es un vino muy elegante, muy elegante, evidentemente, siempre los frutos secos están patentes y la madera noble, ¿no?, en esa nariz, ¿no? Se nota perfectamente ya en la nariz que es un oloroso. Sí, es un oloroso. Sin embargo, tiene ese carácter redondeado en boca que le da el Pedro Gémeres en su inicio, pero sin embargo, la fuerza y la personalidad del oloroso está muy presente en el vino. Obviamente estamos hablando de olorosos muy viejos, de olorosos de 12 años, con lo cual es un vino muy especial. María Eugenia, hablamos ayer, también lo hacemos hoy, los expositores que se dan cita en este vino noble, bueno, son expositores precisamente que responden perfectamente a ese nombre, o sea, exponen sus vinos. Este vino noble la gran importancia que tiene es ser escaparate para quizás también mucha prensa especializada que se está acercando a cada uno de los sed, ¿no? Porque sin ir más lejos, ayer en el de Harvey vimos, bueno, como un periodista inglés, bueno, no paraba de hacer preguntas, de catar, incluso de llevarse sus propias notas, ¿no? Es el gran valor de este vino noble, quizás. Pues sí, y desde mi punto de vista también, aparte del valor divulgativo que pueda ofrecer esta feria, la educación es muy importante en Minos de Jerez, en general, ¿no? Yo pienso que el trabajo educacional es fundamental, hay que dar y hay que conocer y formar a todo el personal que podamos, bueno, y que esté interesado a nuestras marcas, ¿no? Pero pienso que es un escaparate importante, no solo, obviamente, es una feria muy desde el punto de vista de relaciones públicas porque se pueden hacer contactos muy interesantes y se puede divulgar y dar a conocer la marca ya donde, bueno, incluso en países donde a lo mejor no estamos presentes, con lo cual es una feria muy atractiva desde ese punto de vista, ¿no? Divulgación es, pienso, la palabra más adecuada para este tipo de ferias. Ayer me encantó una explicación que diste para explicar la versatilidad de los vinos de Jerez, no solo los vinos, digamos, más secos, sino cuando hablabas del blend, del cabeceo, es decir, de esa posibilidad tan bonita de jugar con los distintos tipos y sacar vinos como este extraordinario. Es una de las grandes valías, quizás única, no se da en tantas denominaciones de origen como podamos pensar, de los vinos de Jerez. Pues sí, piensa que partiendo de dos uvas, Palomino y Pedro Jiménez, somos muy versátiles. Entonces, pienso que el trabajo del winemaker, en este caso, de don Manuel Valcárcel y su equipo, es fundamental en una bodega. Entonces, bueno, el hecho de hacer una serie de cabeceos y de blend y de trabajar y de jugar con distintos vinos de Jerez, pienso que es lo que le da personalidad y le da, bueno, el carácter único y exclusivo a cada marca. Perfectamente. Pues, María Eugenia Herrera, encantado una vez más de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por presentar ante todos los telespectadores de Onda Jerez y aquellos que nos ven por Internet, en cualquier parte del mundo, este precioso y magnífico vino, tuvimos ocasión de catarlo también ayer, este Besignature, este Cream de Bodegas Harvey. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, por supuesto, como siempre, Antonio. Pues vamos a aprovechar estos instantes, señoras y señores, para marcharnos unos minutos a publicidad. Regresamos de inmediato con Vinnoble 2014 desde la Alcázar de Jerez. Gracias.